Hoy le recuerdo a la empresa Opinión Pública Marketing e Imagen que encabeza de Siderio Morales Bueno, pues nos presenta todos los días una encuesta que nos mueve sin duda A veces nos mueve el hígado, a veces nos mueve la conciencia, a veces nos mueve el corazón Las vísceras por supuesto, parte del corazón Ahí le va, en las últimas semanas Brasil ha sufrido la mayor ola de protestas en las últimas décadas En realidad son las mayores protestas que ha vivido en su historia Que se iniciaron por el alza en las tarifas del transporte y por otras críticas debido a las políticas del gobierno ¿Cree usted que en México, en el México de hoy, hay riesgo de este tipo de manifestaciones o protestas por parte de la población? Siderio, me da gusto saludarte, buenas tardes Es gusto, amigo, como todos los días, Ricardo, un saludo a suyo, a su decisión Pues mira, el 73% de los mexicanos opina que en efecto hay riesgo de que haya manifestaciones y procesos civiles a Brasil El 14%, que es la minoría, dice que no, 6% dice que no sabe, está indeciso Y 7% no quiso opinar porque no se enteró de estos intereses, Ricardo Muy alto, ¿no? Sí, 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 en efecto, es una mayoría impresionante Hay un dicho por ahí, Ricardo, que dice que cuando la barba de su vecino vea mojar por las suyas, se la mojar, creo que queda como anillo al dedo Yo creo que aquí hay por lo menos dos razones de peso que nos mueven a la reflexión de que estas, como dice el 73% de los mexicanos, estas protestas sean posibles en México, estos procesos oficiales Una, es por supuesto, son los focos ámbar que se pueden convertir en un color más rojito Uno es la situación económica, Ricardo, la economía está frenada Y llama la atención que este cerno se dé en este mes de mes de la administración, de la nueva administración Y el otro punto, bueno, pues es que no hay mejoras sensibles en la seguridad En esos dos ámbitos yo creo que son los que siempre salen altos en las encuestas En medida en que no haya mejorías persistibles ahí Bueno, pues ahí tendremos ese riesgo que el 73% de los mexicanos señalan que puede pasar aquí algo similar a lo de Brasil, Ricardo Deciderio, te agradezco mucho Un saludo